Hola a todos, bueno, hoy vengo con un super mega hiper haul de papelería os voy a enseñar yo creo más papelería de la que habéis visto en toda vuestra vida juntas porque me he liado a comprar cosas y tengo ni más ni menos que esta señora caja llena de cosas tengo que decir que la culpa no es toda mía porque es que yo sigo dos cuentas en Instagram que me crean mucha ansia viva en cuanto a este tipo de cosas que son Micoquette y Nocturnela, os dejo sus cuentas de Instagram aquí abajo y en el caso de Nocturnela el canal también porque ella tiene canal en Youtube y además tenéis que pasaros a verla si os gusta el tema de papelería porque hace un montón de DIYs y un montón de cosas chulas así que como preveo que este vídeo se va a hacer eternísimo voy a empezar ya si os gusta la papelería quedaos a ver el vídeo porque seguro que con alguna cosita de estas picáis si os digo la verdad no sé ni por dónde empezar porque tengo aquí cosas de un montón de tiendas de Lidl, de Up and Scrap, tengo cosas de la feria de manualidades, tengo cosas de Aliexpress bueno voy a comenzar por un par de cositas que compré en una librería de Bilbao que no recuerdo exactamente el nombre pero bueno si lo encuentro os lo dejaré aquí abajo en la cajita de información son dos packs de rotuladores y es que estando con Yanni y con Rachel que las mando un besazo desde aquí pues pasamos por una librería y dije vamos a entrar a ver qué hay y como no aquí la menda salió con dos cosas estaba claro bueno en primer lugar cogí el famoso set de fluorescentes pastel que bueno se lo he visto a todo el mundo en Instagram a todas las opositoras, a Nocturnela creo que también se lo vi, a Mico que es bueno a todo el mundo y es este set de subrayadores de Stabilo de toda la vida pero en colores pastel y la verdad es que son muy monos, tienen 6 colores en total y bueno pues están muy chulos y me costaron 7 euros con 60 y luego cogí estos rotuladores porque Rachel Teacher me dijo que estos servían para hacer caligrafía y como quiero practicar caligrafía pues dije pues nada vamos allá, vamos a comprarlos y practicamos con ellos estos son de Milán y son de estos que tienen punta de pincel esta es la punta que tienen y bueno pues dependiendo de la presión que ejerzamos en el rotulador hace un trazo más gordo o un trazo más fino se pueden utilizar también para colorear obviamente y bueno pues vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 colores vale lo pone aquí, muy bien y el precio no lo recuerdo, creo que eran otros 8 euros o algo así por ahí rondaba vale ya que os enseño cositas que me compré con Rachel y con Janir os enseño que Rachel me regaló esto que es de Kiki K no sé si recordáis que por mi cumple me regaló unos bolis de Kiki K bueno pues ella compró esto y me dijo que como no lo usaba que me lo regalaba y me encanta, es un organizador semanal, son post-its vale, de estas notas adhesivas y bueno pues tienen todos los días de la semana y un espacio para notas y son muy monos, muchas gracias teacher voy a seguir con Lidl y bueno hubo una semana en Lidl que fue como la semana del scrap que por cierto también me avisó teacher de que había estas cositas en Lidl y bueno pues yo me pasé por allí y me cogí en primer lugar una cortadora de círculos que me llevé las dos últimas, una para teacher y otra para mí que por cierto mirad como estaba la pobre y bueno pues esto es una cortadora de círculos que yo la verdad no tenía ni idea de lo que era, pero sí esto da vueltas, vale entonces pues tiene aquí una cuchilla se pueden hacer círculos desde 10 centímetros de radio hasta 32 y bueno pues tú lo colocas y vas girando y la cuchilla va haciendo pues el corte este creo que me costó 5 euritos y luego me cogí dos sets de papeles de scrap el primero de ellos es este que es como de cumple y de familia no sé, la verdad es que es bastante chulo os avisé por Instagram, vale, de que había estas cositas en Lidl porque sabía que el haul iba a tardar en grabarlo y luego me cogí este también que este es así como más cookie de colores rositas y pues muy mono así como de florecillas ambos tienen relieve y brillantina están muy chulos y ya os digo, si os queréis enterar de todas este tipo de promociones vamos, de las que yo me entero yo las publico siempre por Instagram o sea que si no me seguís por allí os dejo el enlace aquí abajo y cada pack de estas hojitas pues no recuerdo lo que me costó, la verdad 5 euros 5, entre 5 y 10 euros creo que me costó continuo con Up and Scrap Up and Scrap es una web de papelería scrap, temas de planner y demás y para toda la gente a la que le gusta la papelería es la perdición o sea yo no me puedo meter ya a la web porque acabo pecando pero vamos, a saco entonces bueno, pues lo primero que os enseño son unos clips que le vi a mi coquete que son estos clips de My Prima Planner que son preciosos porque son clips de estos de imán son clips imantados y son súper bonitos y claro, pues cuando se los vi a ella dije que chulos, los necesito además andaba yo buscando clips de estos imantados y no encontraba y bueno, pues me los cogí muy chulos, el precio de estos tampoco recuerdo cuánto era pero os voy a dejar los enlaces aquí abajo en la cajita y el precio al lado, vale de todo lo que encuentre y ya que estaba pues me cogí otros clips también de My Prima Planner que son estos que son como metálicos y rígidos, vale y bueno, pues los hay en dorado, en blanco y en negro y son súper bonitos y el precio tampoco lo recuerdo así que también lo vais a tener abajo junto con el link en Apple Scrub también pedí estas pegatinas que son de flamencos tengo un problema últimamente con las piñas y los flamencos o sea, todo lo que tenga piñas y flamencos me lo quiero comprar y bueno, pues cogí estas stickers que son así, pues muy monas la verdad y estas eran baratitas porque estaban de promoción no sé si me costaron un euro o algo así me cogí una troqueladora de esquina que tenía muchas ganas de una troqueladora de esquina esto se utiliza para hacer los bordes redondeados, vale y bueno, pues esta es de Becky Hiddings así muy mona porque tiene un compartimento aquí debajo para que se caigan las virutillas de papel ¿veis? se acaba de caer una y esta tampoco recuerdo cuando me costó unos... siete, ocho euros no sé no sé, ya os digo que todos los precios que encuentre os los voy a dejar abajo y por último en Up and Scrub compré papeles papeles de scrap porque yo no sé la cantidad de papeles que puede haber allí o sea, es una pasada y son todos preciosos y bueno, en primer lugar cogí este que este es de una cara solo y como podéis ver está dividido como en cuadraditos y bueno, pues tiene un montón de mensajitos y... y así brillo doradito y tiene una piña entonces claro, cuando vi la piña dije, pues venga pa' la saca luego cogí también de flamencos que este es a dos caras tiene los flamenquitos así por aquí y por el otro lado de puntitos cogí uno de piñas ¿vale? de piñas que por el otro lado tiene conchitas cogí otro de flamencos sí, tengo un problema con los flamencos y este por el otro lado tiene lunares y por último cogí uno de fresas ¿vale? que es súper chulo y por el otro lado es así yo estos los quiero utilizar para hacerme separadores para la agenda y bueno, pues el precio ronda el euro por unidad o algo así igual ni siquiera llegaba 80 céntimos o por ahí vale, os enseño una cosita que me mandó una chica que se llama Petit Paula Petit Paula hace pegatinas para la agenda pegatinas para el planner y son pegatinas personalizables se llaman chivis y son muñequitas a las que les podemos cambiar el tono de la piel y el tono del pelo en función del tono que tengamos nosotras para que se parezcan lo máximo posible a nosotras total, que son súper monas y bueno, ella me mandó un montón y estoy súper agradecida porque la verdad yo sé el curro que tiene que llevar estas cosas porque ya os digo que todo lo diseña ella y bueno, pues os enseño que es que son monísimas monísimas pues mirad, esta por ejemplo está en el ordenador esta pues en plan como si estuviera trabajando esta con una mascarilla de compras para ir al gimnasio bueno, pues todos los motivos así que podamos necesitar para colocar en nuestra agenda en la bañera una que está resfriada la verdad es que son súper monas y me mandó el librito y me las mandó también sueltas que son chulísimas mira me mandó un montón la verdad es que tengo aquí pegatinas vamos para un montón de tiempo y es que son preciosas todas ellas son muy muy bonitas así que bueno os voy a dejar tanto el enlace a su instagram como el enlace a su tienda aquí abajo en la cajita de información y bueno, desde aquí le quiero dar las gracias porque me ha encantado me parece que es una artistaza y son una auténtica preciosidad así que muchísimas gracias guapa antes de seguir con aliexpress que es, vamos aliexpress ya ha sido la locura se han me liado ahí a pedir a pedir a pedir a pedir y me he quedado sola pues os voy a enseñar dos cositas que compré en la feria de manualidades de aquí de Bilbao en primer lugar un wasi tape de Lora by Lora que esta firma también la conozco gracias a Nocturnela y bueno pues es un wasi tape de renos que es muy mono de renos así en color blanco con dorado muy chulo y luego me cogí este pack de sellos para la agenda que es de la vida en scrap de la colección agendizada y bueno pues aquí vienen un montón de sellos con palabras que podemos utilizar para decorar la agenda y así pues por ejemplo cumpleaños mañana, tarde, noche, hoy dibujitos también tienen un carro de la compra un cóctel una toza de café están súper bonitos y los precios pues tampoco los recuerdo estos sí que no yo me imagino que el wasi de Lora by Lora lo podréis encontrar en App and Scrub porque venden la marca y esto pues no sé dónde lo podréis encontrar porque yo lo compré ahí en un puestecillo que había vale y ahora sí Aliexpress eh mira ya que estaba con wasis pues os enseño wasis he comprado un montón vamos un montón un montón un montón empiezo por estos cuatro que son todos como del mismo vendedor y el mismo artículo en sí lo que pasa es que dentro del artículo tú podías elegir el motivo que querías y el color y bueno pues este de piñas que es amarillo con las piñas doradas precioso este le quiero ya de cara a verano tengo un problema con las piñas ya os digo este dorado con estrellitas blancas súper bonito este blanco con la pluma dorada súper chulo es que son todos muy bonitos o sea qué os voy a decir y por último este en azul turquesa con lunares doraditos y creo que cada uno de estos me costó pues un euro o algo así y los enlaces os los voy a dejar todos abajo va a ser una cajita de información plagada de enlaces pero bueno yo ya os digo todo lo que encuentren aquí abajo va a estar luego compré este pack de wasis estrechitos que son de purpurina vale y son así pequeños este tiene una pelusa pegada y bueno pues venían de varios colores y yo creo que este set de wasis pues también me costaría un euro o algo así y por último un wasi también de purpurina pero en este caso más anchito en color rosa que este me venían dos lo que pasa es que uno se los regalé a mi amiga Patrick que si me está viendo le mando un besato desde aquí compré estos que son unos clips dorados en forma de avión la verdad es que se encuentran auténticas cucadas en aliexpress en cuanto a clips pero tenéis que buscar vale porque hay muchos que te quieren cobrar un ojo de la cara y luego tienes el mismo artículo muchísimo más barato y bueno pues estos clips de aviones que creo que me venían no sé si 5 o 6 unidades y el precio era de 2 euros o algo así otros clips que compré fueron estos de aquí que venían 4 lo que pasa es que dos de ellos ya los he colocado en la agenda que son como yo creo que es el símbolo del ant pero en aliexpress ponía que era como unas flores o algo así y también son súper chulos y estos también creo que me costaron unos 2 euros o algo así compré también estos o sea esto ya es precioso estos que son marca páginas y bueno son dorados y son una jaulita de un pajarito como con una corona de flores es una auténtica preciosidad y estos venían 4 y el precio pues creo que también era de 1 euro y pico 2 euros y por último estos de aquí que bueno me tienen que llegar otros de frutitas pero me llegaron estos de que son imantados también que son de heladitos muy chulos también o sea tengo un problema con los clips bueno tengo un problema con todo en realidad pero es que los clips me vuelven loca me parecen tan bonitos bolígrafos estos sí que son culpa de mi coquet este bolígrafo del pedrusco que cuando lo llevo a clase mis alumnos me dicen a ver a dónde voy con eso pero es que es súper mono es muy chulo y bueno pues le habían dorado creo que también lo había en dorado rosado y tiene pues este pedazo de diamante en la punta pero es como muy mono no sé y luego este de aquí que es el que tiene Swarovski's dentro yo lo cogí en color rosa pero bueno también lo habían dorado lo habían plateado son muy monos estos bolis y ya os digo estos los compré por culpa de mi coquet que hice una entrada en el blog que si la encuentro os la voy a dejar también abajo sobre cositas que había comprado en Aliexpress y yo vi la entrada y empecé a liarme a echar cosas al carro y pues ya veis y por último cogí este de aquí que es un boli de estos de cuatro colores que viene rojo verde azul y negro y tiene florecitas vale el dibujito es como de florecitas había con las florecitas así como este coral azules y rosas si no recuerdo mal posits compré estos de aquí que son así como con flores con una puntillita y tal muy muy bonitos del mismo vendedor compré estos que tienen la torre Eiffel de París también muy chulos estos pegan muy bien estos también estos también me encantan que estos los compré a principios de noviembre o no sé hace la tira de los tengo que es un muñeco de nieve ahora no tiene mucho sentido enseñarlo pero bueno la verdad es que son muy monos son bastante gruesos y pegan súper bien muy chulos estos también luego cogí estos que estos se los vi a ratolina que son así como unos mini posits súper súper chiquitines pues bueno para apuntar así algún detalle o yo que tengo la agenda tan chiquitina pues bueno me vienen muy bien para colocarlos y por último esto de aquí que esto me parece ideal o sea es una tostada de pan es una tostada de pan es chulísimo muy bonito que son tan cookies ah esto que esto está muy bien que me tienen que llegar otras todavía estos son recambios para la agenda y son recambios para la agenda pequeña de doki book vale esta es mi agenda que ahora mismo no sé qué tamaño es a cuatro a cinco una seis vale tamaño a seis y no sé si os acordáis del vídeo en el que os enseñé las doki book que me habían enviado y bueno pues esta me vino vacía vale me vino solo con los separadores entonces al principio me lié a hacer yo hojas de colores y tal pero maricarmen que desde aquí le mando un beso si me está viendo me dijo que en aliexpress vendían recambios entonces pues bueno me metí a mirar y compré estos dos y otros que todavía me tienen que llegar estos son de mes vale son mensuales que bueno pues cuando tú pones uno al lado del otro pues es toda la semana y bueno toda la semana no más bien todo el mes y va la semana así como a lo largo bueno os voy a dejar imágenes porque me estoy enrollando aquí a hablar y creo que va a ser mejor que lo veáis vosotras y estas son como de notas vale son como de notas aquí viene para colocar la fecha y bueno son hojitas que vienen ya decoradas la verdad es que están muy bien y el precio de estas pues no recuerdo cuanto era pero bueno deciros que también las hay más grandes vale tamaño A5 que me lío un poco con los tamaños de las agendas y también hay de otro tipo pues en plan para apuntar diariamente y cositas así y por último ya para terminar que yo pensaba que este vídeo se iba a hacer muchísimo más largo y bueno no sé si he ido a toda pastilla pero bueno pegatinas he encontrado las pegatinas más cookies del mundo y se lo debo también a mi coquet o sea gracias porque es que no me digáis que esto no es mono por favor he perdido el cartón de la parte de atrás no sé qué he hecho con él pero fijaros que pegatinas más bonitas son pegatinas de maquillaje de esmaltes de Chanel de labiales de Nars pero bueno en vez de Nars pone Mars en vez de Dior pone Dears ay que monada por favor es una pasada hasta la crema amarilla de Clinique que está aquí son súper monas y no las quiero gastar me da mucha pena gastarlas y luego estas también ay que casi se me caen que son súper bonitas son botes de perfume y son botes de perfume real vale aquí está el de Chloé Miss Dior Tresor es una monada es que yo esto no lo puedo gastar son tan sumamente bonitas y bien pues esto es todo lo que os quería enseñar probablemente me habré dejado alguna compra más por ahí pero bueno si es así lo dejo para el próximo haul de papelería espero que os haya gustado sobre todo a las que sois fan de este tipo de cosas tema de scrap tema de papelería es una perdición la verdad no sé si es peor o mejor que el maquillaje pero es una perdición igualmente y bueno que os voy a dejar como ya os he comentado a lo largo del vídeo porque yo creo que me he repetido más que el ajo todos los enlaces de todas las cositas aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar el instagram de Petit Paula vale la chica que me hizo las pegatinas de Nocturnela de Micoquette el post de Micoquette el canal de Nocturnela todo 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 lo vais a tener aquí abajo y nada más que os mando un besazo enorme mil gracias por estar ahí y por aguantarme esta chapa y nos vemos en el próximo vídeo chao